Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Fer y... Ay, me dolió el brazo. Les cuento que hoy me puse mi primera dosis de vacuna y me duele mucho el brazo, o sea, no lo puedo levantar. Pero, en fin, hoy les voy a platicar de un producto muy interesante que estuve usando hace ratito, durante la semana pasada lo estuve usando. Y son unos parches para granitos. No sé si ustedes han visto que existen unos parches para granitos que simplemente te lo pones encima, te tapas el granito y listo. Y supuestamente ayudan a inflamar o a esconder algunos que traes a alguna marca. Entonces, hace tiempo yo ya había visto de muchos youtubers e instagramers de Estados Unidos que usan este producto de Starface. Que la verdad está súper lindo, o sea, vean el empaque, amé el empaque. O sea, parece una cabecita de Lego. Y están muy padres estos parches. Y pues dije, los tengo que probar. A ver qué tal, a ver de qué van, a ver si funcionan o no. Así que los pedí por internet, pero los pedí a Estados Unidos. Estos los encontré en Target. Y tengo unos primos que viven en Estados Unidos y venían para qué. Les dije, oiga, no me pueden traer este producto. Y ellos me dijeron, sí, no te preocupes. Y ya me lo trajeron. Porque pues aquí todavía no podemos cruzar Estados Unidos por la situación. Ya saben cómo está la cosa. Entonces, pues está difícil cruzar. Ah, el costo de esto, dejen checo cuánto me costó. Pero la verdad, este me hizo muy accesible el precio. El precio de esta cajita me fue de $14.99. O sea, $14.99 que se me hizo súper bien. Porque este producto trae el estuche. Entonces, hay otro que compras que solo son los parches como para rellenar tu estuche. Y esos cuestan $10.99. Trae, creo que trae 32 parchecitos el otro. Si no me equivoco. Entonces, ah, sí. La diferencia es que estás pagando simplemente el empaque este que es para usarse. Entonces, la verdad, está bastante... El precio se me hizo bastante accesible. Entonces, les voy a platicar un poquito de mi experiencia. Cómo es usándolos. Y pues sí. Bueno, ya los acerqué aquí un poquito más. Resulta que durante la semana pasada me salieron dos granitos en esta parte. Y todavía tengo las marcas. No sé si lo pueden ver. La verdad, yo ya casi no sufro de granitos. Por eso es muy raro que de repente tenga que probar productos para acné. Pero si me llegan a salir muy a la larga, dos que tres. Por lo general, tengo dos temporadas al año donde sufro de granitos. Y curiosamente son las temporadas de cambios de clima. Cuando empieza el calor o cuando ya está la temporada de frío. Por lo general, esos cambios fuertes de temporada es cuando me salen granitos. También los llego a sufrir mucho cuando cambio de un lugar a otro. Por ejemplo, por lo general siempre cuando... En Navidad, por ejemplo, que visito a mi familia. Que cambio de clima, que cambio de ciudad. Siempre me salen brotes de granitos. Entonces son como que las temporadas en las que me llegan a salir granitos. Y es cuando llego a probar algún producto para eso. Pero por lo general en el día a día no. Entonces me salieron esos granitos. Y yo dije voy a aprovechar para usar estos parches. Porque estos yo ya los tenía. Yo ya los había visto, los había comprado. Pero no había tenido la oportunidad de usarlos porque no tenía granitos. Entonces cuando los vi dije, este es el momento. Los voy a usar y ver qué tal. Yo antes usaba unos de asepsia. Y que creo que eran de carbón activado. Llegué a usar. Y la verdad como que sí funcionan. Pero no fue una gran cosa. Y así. Entonces dije voy a probar estos. Y seguro van a ser lo mismo. Y amigos, sí, fue lo mismo. Antes que nada hablemos del empaque. Vean. Está súper bien. Me encanta que la cajita es minimalista. O sea, simplemente dice star face y es amarilla. Y por atrás traen las instrucciones. Y me encanta como se ven las instrucciones. O sea, se ve como si fuese... O sea, la letra también muy minimalista. No sé. Me encantó. Entonces el empaque se sacó un 100. Y luego ya al sacar la cajita. Vean. O sea, está súper bonito. Es esta cajita de plástico. Que les digo que parece una cabeza de lego. Y al abrirlo, vean. Trae su espejo. O sea, trae su espejito. Y trae los parches. Los parches vienen así de a cuatro estrellitas. Y pues, no sé. O sea, está genial el empaque. Me encantó. O sea, lo amé. Y siento que mucho... Creo que el éxito hasta ahorita de este producto ha sido mucho el empaque. Ya saben que por lo general los productos ya de acné son como más brandeados para gente muy joven o adolescente. Gente en sus 15. Entonces sí, de repente creo que el producto tiene que llamar mucho la atención para atraer a ese mercado. Y créanme que el producto lo logra. O sea, la cajita me encantó. La amé. O sea, la amé, la amé. Y también es muy práctico porque te lo puedes... O sea, lo puedes traer en tu bolsa o si viajas. O en tu mochila. Entonces puedes llevarlos a todas partes. Y los parches, pues, súper cool. Ahora, para aplicártelos será muy fácil. Simplemente tenías que tener la piel limpia y seca. Te tienes que poner los parchecitos y dejarlos toda la noche. Por lo general dice que sean más de seis horas. Y al día siguiente simplemente levantarlo y reemplazarlo por una nueva estrella. La verdad yo no reemplacé el óleo inmediatamente por una estrella. Simplemente a la siguiente noche me ponía otra estrella para no traer la estrella todo el día. Y sí noté que me desinflamó el granito y noté que me lo reventó. O sea, uno que ya estaba a punto de reventar, cuando me quité el parchecito ya lo había reventado. Entonces eso me encantó. Dentro de lo que dice aquí la caja que estaba leyendo, dice que su ingrediente principal es hidrocoloid. No sé qué es hidrocoloid o no sé si es en inglés. Igual les voy a poner aquí la frasecita que viene. Que dice que ayudan a reducir la inflamación, acelerar la curación del granito. También dice que ayudan a bajar el enrojecimiento, la producción de sebo y mejorar la pigmentación con el tiempo. Entonces al parecer su ingrediente principal es ese, hidrocoloid. Entonces súper sencillo, o sea, no tienen mucha ciencia. Y por cierto, este es un producto vegano. Tiene su conejito, o sea, me encanta. Me encanta, o sea, todo lo bueno está en este producto. Pero como les digo, sí noté que me redujo un poquito la inflamación. Sí reventó el granito que ya estaba a punto de turrón. Y sí, básicamente funcionó, hizo lo suyo. Pero no crean que fue wow, así lo máximo. Así que, ay, ya noté el granito. Ya, me quitó la marca. No, no se crean que fue tan maravilloso. Simplemente, pues redujo el enchazón, reventó el granito y listo. Ahí grabé un poquito con mi celular. Los momentos en los que me los puse y me los quitaba. Les voy a poner ahí los clips para que chequen cómo son. Bueno, ya me lavé la cara y como pueden ver aquí traigo unos granitos. Por lo general estos son vellitos enterrados que me dejan marca. Pero ayer estuve rascándome aquí con... Tenía unos vellitos enterrados, entonces me estuve rascando. Y creo que no tenía mis manos limpias y vean, me salieron dos granitos. Entonces va a ser la oportunidad de probar nuestro Starface. Aquí lo tengo. Y sí, como ya tengo limpia la cara y seca, aquí dicen las instrucciones que me la puedo aplicar. Simplemente en el granito y listo. Que me lo dejé toda la noche o más de seis horas y ya después me lo retiré a la mañana siguiente. Esta ya es una marca, pero me voy a poner uno aquí a ver si vemos algo de diferente. Entonces dejen agro esto. Vean qué cool está. Se ve así. Y pues ya lo abres, traes su espejo y las estrellitas. Entonces me voy a aplicar una aquí. Y listo, ya me los puse. Y pues me lo voy a dejar toda la noche a ver qué tal. Y ya en la mañana siguiente no los quitamos a ver qué vemos de diferente en los granitos. Oigan, pues ya es el día siguiente. Ya pasaron varias horas. De hecho me puse a trabajar un ratito y todo. Entonces ya va la mitad de la mañana. Entonces ha sido la noche y la mitad de la mañana desde que me puse los parches. Entonces vamos a... Pues me los voy a quitar a ver qué tal. Voy a usar unas pinzas para cejas para poder quitarlos más delicadamente. Ahí va uno. Como que este sí... Este sí se explotó, vean. A ver, vamos a ver. Este ya era una marca nomás. Ya no tenía granito, pero quiero checar como... Si hubo algún cambio. No sé por qué, pero este sí lo veo un poco más reducido de como estaba antes. Y este se explotó. Entonces ahorita me lo voy a limpiar. Y este pues lo veo igual. Pensé que era un granito, pero no es. Es solo una marca. No les digo estoy lleno de marcas. O sea, tengo marcas en toda la cara. Pero bueno, esta... Siento que sí se redujo. Este no hubo mucho cambio. O será que puse el estrello un poco chueca, vean. Pero este sí se explotó. Entonces, pues sí tuvo algún efecto positivo en los granitos. Así que me voy a ir a terminar de limpiar esto y así. Y dependiendo cómo lo vea en el día, voy a ver si en la noche vuelvo a usar más parchecillos o no. Pero pues bastante bien. La verdad me agrado. Además se ven súper instagrameables. Oigan, pues es la segunda noche. Así que me voy a poner... Otra vez estrellitas. Solo en los dos granitos de abajo. Que son los que aún siguen grandes. Y listo. En este no me voy a poner nada porque solo ya es la marca. Entonces, no hay por qué ponerlo ahí. Y ahora, pues a dormir. Oigan que por cierto, todas las noches duermo disfrazado de futbolista aparentemente. Porque vean. Siempre traigo playeras de fútbol para dormir. Pero bueno, ya. Veremos cómo amanezco. Y sí, la verdad. Ya los granitos ya van a... O sea, ya se me bajaron casi por completo. Ya no siento mucho... Porque tú sabes que cuando te tocas duele tantito. Entonces ya ahorita como que está desapareciendo un poquito ese dolor al tocar el área hinchada. Entonces quiere decir que sí se están deshinchando. Y pues ya veremos el día de mañana. Hello. Oigan, ya es el día siguiente. De hecho ya pasó toda la mañana. Ya es tarde. O sea, ni me he bañado. Ah, y... Ay, esperen. Creo que están... Andan sucios. Listo. Y pues ya me voy a quitar estos. Hoy sí me los dejé durante más tiempo. Entonces vamos a ver si vemos alguna diferencia. Fijan. Aquí. Ay, como que... No sé si alcancen a ver. Pero ahí se ve una gotita como que se trajo... Ah, cochinada del... Ay, no sé si la notan. Cochinada del granito. No sé si la notan del granito. Entonces... Pues sí. Sí extrajo algo. Ahora vamos con el siguiente. Pues se ven un poco más deshinchados. Me voy a lavar el rostro a ver si veo algo diferente. No me he bañado, así que me voy a meter a bañar. Y ya que salga, pues ya voy a apreciar un poquito más cómo se ven los granitos. Pero hasta ahorita pues ya siento que ya no es tan hinchado. Simplemente ya es como que el... Pues así como el bordito. Pero ya no siento la hinchazón. O sea, no me duele. Entonces supongo que ya bajo lo hinchado. Entonces me voy a lavar el rostro para ver qué tal. Pues básicamente esa fue mi experiencia con los parches. Como pudieron ver. Sí sentí que redujo un poco. Pero tal vez sí tuve que usarlo seguido luego, luego. Porque sí noté que para la siguiente noche como que el granito está un poco parecido a la noche anterior. Entonces... Pero no iba a traer la estrellita todo el día. Era lo que no quería. Entonces... Déjenme les digo. Cuando existen unos parches que hasta son de color de la piel. Así son como cremitas y así para que supuestamente sean invisibles y no se vean. Pero siento que... O sea, igual se notan pues ese tipo de parches. Entonces siento que el hacerlos así en forma de estrella es lo mejor. O sea, si se va a ver el parche, pues que se vea cool, que se vea divertido. Entonces que se vea la estrellita amarilla se ve padre. Me recuerda a los tiempos del kinder o la primaria. Que si te portabas bien te ponían una estrellita. Así me sentía yo con mis parches ahí de granitos. Y de hecho Starface tiene otra edición o colaboración. Fue una colaboración con Hello Kitty y los parches creo que eran la Hello Kitty y también la cajita. Entonces está divertido. Eso me dice que Starface nos va a traer más colaboraciones tal vez con el tiempo. Esta es una marca relativamente nueva. No crean que lleva muchísimo tiempo en el mercado. Entonces, si no lleva tanto, entonces probablemente se iban a empezar a sacar más y más productos para el acné o más productos divertidos. Si tienen un tónico creo o un exfoliante, no me acuerdo, un limpiador. Si tienen otros productos, pero la verdad yo no quise probar otros productos porque, como les digo, no me salen tantos granitos. Entonces iba a ser nomás de usarlos muy poquito tiempo y los iba a tener ahí sin usar. Entonces dije, mejor los parches y ya con eso. Ahora yo, pues sí los usé, sí me redujo el granito y todo, pero pues sí estuvo, sí es muy tardado el proceso con los parches. La verdad, los parches siento yo que son para cuando ya el granito está a punto de explotar y para ayudarte a que se reviente solito sin que tú tengas que apretarlo. Y para irlo deshinchando, pero no te ayuda tanto a secarlo ni así pues. Entonces, honestamente siento que si tuviera que eliminar granito, lo que haría sería irme por el producto de Yuya. Te calma todo bien. Yo ya les hice review de este producto y créanme que lo he seguido usando con el tiempo. Y me ha funcionado muy bien. O sea, sí me seca el granito, sí me los desaparece. Y sí, la verdad, ningún producto para, o sea, a mí me elimina la rojez. O sea, porque vean, aquí tengo un granito y todavía lo tengo. Estos ya se me quitaron, pero son las marcas. Entonces mi piel se marca mucho. Y ningún producto lo elimina, o sea, ningún producto evita que yo me marque, pues. Simplemente con el tiempo se van desapareciendo mis rojeces. Pero no crean que de un día a otro a mí se me va a quitar lo rojito, el granito. No, o sea, la marca ahí va a estar. Entonces yo ya lo que busco es algo que me lo seque o me lo reviente. La estrellita sí me lo reventó, pero el de Yuya sí me lo seca. Y como que el secarlo hace que sea más rapidito el proceso de eliminación del granito. Porque con los parches sí se me revienta el granito, pero probablemente ya para la noche lo traigo otra vez lleno. Porque pues ya sabes que durante el día produces sebo y pues se va hinchando otra vez. Y ya sabes, todo ese rollo de los granitos. Entonces la verdad sí me iría yo mejor por el producto de Yuya Calma todo bien. Y sí. Pero por otro lado pues está divertido el Starface, los parches de Starface. Sí funcionan, sí funcionan. Pero es muy lento su, pues sí, es muy lento el proceso para curarte un granito con los parches. Como les digo, siento una vez más que este es un producto brandeado para, no sé, para una foto de Instagram, para los jóvenes. De repente una pijama, tomarte fotos así con las estrellas, no sé, o sea, es lo que se me viene a la mente con este tipo de productos. Así como las peel-off, las mascarillas peel-off de glitter y de estrellitas. Y ya sabes, siento que es más para la foto de Instagram que para pues realmente cumplir la función importante. Y pues así mi experiencia con los parches de Starface. Los volvería a comprar, no sé. No sé, Rick, no lo sé. Siento que, o sea, si de repente ando por ahí y veo los parches ya para rellenar. O sea, tal vez sí compraría para rellenar este estuche. Pero, no sé, o sea, la verdad siento que si quisiera un producto para eliminar granitos, mejor me voy por el de Yuya. Calma todo bien y listo. Pero, no sé. O sea, sí me gustan los parches, pero siento que no... Si no tuviese apuro de eliminar un granito, tal vez me compraría los parches. Pero, no sé. Creo que mi indecisión ya les dice todo. No lo compren. O sea, si van a Estados Unidos, no lo compren porque la verdad no va a ser la solución a los granitos. Pero si quieren algo divertido o no les apure eliminar un granito y pueden estarse días poniéndose parches y no les importa eso, pues adelante. O sea, ya es decisión de ustedes. Y eso fue todo. Esta fue mi experiencia con los parches. Igual y después les hago un update de este review. Tal vez después que me salga otro granito, me voy a poner los... Sí, es lo que voy a hacer. Cuando me salga otro granito, usaré otra vez los parches y trataré de esta vez sí usarlos así seguido, sin quitarme parches así todo el día. Para ver si vemos algo diferente. Ya después les haré un update de este video. Pero por lo pronto, pues este es mi review rapidito de los parches de Starface. Así que aquí en México está difícil conseguirlos. No sé si llegan o hasta cuándo vayan a llegar estos productos a México. Pero de repente no falte que alguien los venda por Mercado Libre o no sé, en alguna cuenta de Instagram o algo. Entonces, pues a lo mejor ahí sí lo encuentran. Pero yo los encontré en Target en Estados Unidos. Y de hecho Target tenía envíos a México antes, pero creo que ya no. O sea, los... Creo que cuando empezó toda esta situación, lo cancelaron y ya no envían productos a México. Y hasta la fecha creo que no están enviando todavía productos a México. Entonces sí está difícil. Pero pues así. Así la cosa con los parches. Aquí en México la verdad no sé dónde podamos conseguirlo. Supongo que buscando por internet se encuentra algún vendedor. Y eso fue todo por ahora. Espero que les haya gustado este pequeño review. Y fue todo. Ya saben, suscríbanse. Déjenme sus comentarios allá abajito. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau.